Pero yo no dejo de pensar, ni siquiera me puedo imaginar. No sé tú, ay, Irene, Irene. Pero yo no dejo de pensar. Jesús, ¿qué pasó? Claro que sí, voy para ella inmediatamente. Sí, chao. ¿El dedo anular a qué? El anular, este, este, este. ¡Este! Ahora, a ver. ¿Qué? Despacito, suavecín. Bueno, ya, tu guitarra está increíble. Lástima que tengo tan mal oído y voz. Bueno, no se puede tener todo. Si tuvieras buen oído y voz, serías perfecto. Ay, ma, es que de verdad tú ves cualidades que claramente no tengo. Ay, porque para mí sí las tienes. ¿Qué? Oye, hoy le dije a Fernando que pusiera una liviana y que te estuviera dando clases de guitarra. Así ya no andas pensando en que me voy a ir. Tú por mí no te preocupes. Yo me voy a ocupar en cosas productivas para que tú estés tranquilo. ¿Sabes? Aparte de lo que ya te había platicado, tengo un nuevo proyecto con Alexa. Queremos abrir un centro para ayudar a niños que han sufrido de violencia. Oh, machis. Es que de verdad te admiro un chorro. Es impresionante como siempre... No te estás quieta. Siempre estás buscando cómo puedes ayudar a los demás. No eres como otras mamás. Deberías de ver al pobre de Pedro. No sabes el dramota que le está haciendo su mamá porque se quiere estudiar. Bueno, es que es muy difícil, mi amor. No todas las madres estamos preparadas para que sus hijos se vayan. Pero yo te prefiero lejos y feliz que pegado a mí e infeliz. Aunque bueno, a ver ya quién te cuida y quién te quiere y quién... Te quiero mucho más. No, no te adoro. Te voy a extrañar. Bueno, ya. Sí. A ver, dale, dale, dale. A ver. Vas a ver que sí. ¡Ey! ¡Ey, Yato! ¡Ey! 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 Por lo menos llegamos a tiempo, ¿eh? Sí, mira. Aquí quedan. Vamos a llevarlos al refugio. Vale. Toma. ¿Hay más? No, creo que ya estamos. ¡Ey! Me dijo Adriano que tuviste un mal día con la familia. Seguro por eso ya no me llamaste. Espero que todo vaya mejor. Mañana te marco para que me cuentes. Buenas noches. Un beso. Gracias. Perdón que ya no te llamé para algo de la clase. No te preocupes. ¿Puedes mañana a las seis? Me parece perfecto. ¿Nunca han pensado en producir algún otro tipo de aceite? ¿O algo más natural y saludable? ¿Algo que puedas utilizar para cualquier platillo? Como el aceite de cártamo. Buenos días, ¿cómo estás? Pásale. Buen día. Gracias, gracias. ¿Quedamos de vernos? Pensé que nos íbamos a ver hasta la clase de guitarra. Sí, sí, así es. Lo que pasa es que yo quedé de marcarte, pero preferí venir en persona. No soy muy fan del teléfono. Bueno, pues me da mucho gusto que hayas venido. Gracias. Adriano me contó lo de tu sobrina. Ah, sí. Así que esto es para que el día de hoy sea un poco mejor que el de ayer. Muchísimas gracias. Me encantan las flores silvestres. Oye, acabo de preparar un pedimenta. ¿Quieres? Me encanta la menta, sí. Gracias. Bueno, pues siéntate. Voy fuerte. Gracias. Mis sobrinos son un caso. Y como antes no vivían en la casona, pues no estaban cerca de mi hijo. Pero ahora que se van a quedar aquí un rato, no quiero que sean ejemplo para Adrián. Bueno, para Adrián no se va a ir a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Sí, afortunadamente. Porque ayer hasta dijo que era fan de Martina por lo que hizo y la verdad es que no me gustó nada. Así que entre eso y que dentro de las sierras de la casona no se pueda poner el nuevo huerto para el proyecto que me propuso David, pues como que las cosas no me están cuadrando. ¿Cómo? ¿Ya no le vas a entrar al proyecto de los aceites con hierbas finas? No. ¿Sabes qué? Bien, he estado pensando en tu comentario sobre hacer otro tipo de aceites. Eso me permitiría hacer un proyecto solamente mío y fuera de las tierras de la casona. Pero tienes otras tierras de cultivo o tendrías que comprarlas. No, no, sí tengo otras. Tengo unas tierras de cultivo en la Bojoa. Me las heredaron mis papás. Nunca se han cultivado a pesar de que son muy fértiles. Oye, pues muchísimas felicidades. Sembrar cártamo ahí estaría increíble, ¿no? Sí, claro, felicidades. ¿Qué tal es? Tú tuviste mucho que ver en esa decisión, ¿eh? Yo. ¿Sí? Yo hice todo eso. ¿Sí? Bueno, todo eso. Sin Dante en la fábrica, la verdad es que ya no se me antoja lidiar con Joaquín. Y aunque mi hermano diga que Joaquín no se va a meter, lo va a hacer. Pues muchas felicidades otra vez, Irene. Gracias. Porque es muy difícil salirse de la zona de confort y buscar nuevos horizontes y me encanta que tú lo estés haciendo. Gracias. Pues a ver cómo va, ¿no? Oye, mira, te quiero enseñar. Anoche estuve leyendo aquí en internet que el aceite de cártamo ayuda a la salud, mira, al sistema cardiovascular, al inmunológico y hasta la piel. Ay, perdón, es que la verdad es que cuando me emociona una idea ya no puedo parar. No, hombre, no. Estuve investigando. No, por favor, sígueme contando que me encanta verte así de emocionada. Gracias. Mira, lee. ¿Cómo estás? ¿Trabajando? Revisando unos mails. Ay, de hecho me llegó uno de Patricia. Ajá. La directora del centro infantil. Le pedí una videoconferencia, pues, para ya echar a andar el proyecto a las tres. Me parece muy bien. Salió de viaje, pero quedó no avisarme para cuando regrese hacerlo. Está bien, perfecto. ¿Por qué no me mandas mientras, este, el mail que te mando para ir revisando todo lo que se necesita? Te lo mando ahora mismo. Gracias. Ya me decidí. No voy a aceptar la propuesta de David. Voy a sembrar cártamo en las tierras de Navajo. Pues, si eso decidiste, mucha suerte. Sí, eso es lo que quiero, por varias razones. Ya te contaré. Muy bien. Bueno, de todas formas, antes de hacerlo, tengo que checar que esas tierras sean buenas para ese cultivo. Ajá. Y poder darle las gracias a David. Me parece muy bien. Bueno, ya me voy. Tengo clase de guitarra. ¿Cómo crees? Ay, ¿dónde estás tomando clases? Es algo que siempre se me ha antojado muchísimo, se me hace padrísimo, pero no sé, nunca me ha dado el tiempo. El coach de Adriano me va a enseñar. Bueno, no se dedica a eso, pero bueno, él se ofreció a darme las clases. De hecho, hoy es mi primer clase. Oye, ¿crees que él quiera darme clases a mí también? No sé, digo, ahorita tengo el tiempo, no estoy bailando. Podría ser. No creo que Fernando tenga ningún problema con eso. No sabes qué buena persona es. Adriano lo quiere mucho. No. Pero bueno, le pregunto y te aviso. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Muchas gracias. Hola, Fernando. Hola. Pasa, pasa. Oye, ¿quieres algo de tomar? Acabo de preparar un poquito de agua de jamaica. Ay, qué rico, sí, gracias. Oye, ¿te acuerdas de Alexa, la esposa de mi sobrino? Sí, la que bailó en la fiesta, ¿no? Claro. Imposible que uno se olvide de ella, ¿verdad? Bueno, pues fíjate que se le estima una pierna. Y como está inmovilizada, no puede hacer nada. Menos bailar, ¿verdad? Y le pregunto si querías darle también clases de guitarra. Sí, por mí sí, ¿eh? Pero adviértele que yo no soy un maestro oficial. Por una buena época fui guitarrista de un grupo en un bar bohemio. No, pero... ¿En serio? Sí. De hecho de todo, hubo sido mesero, músico, coach, lo que se me ha ido presentando. Ay, pues qué bueno. Eso quiere decir que tienes muchas habilidades y que no le tienes miedo a nada. Chamba es chamba, ¿no? Y uno agradece cuando la tiene. A ver, voy a ir afinando tu guitarra, ¿sí? Para que podamos empezar. ¿Te parece? Vas a decir que estoy loca. Pero la verdad es que estoy muy emocionada de empezar a tomar mis clases. Muchísimas gracias por darte el tiempo para enseñarme. A ver, no, mira. Primero, que bajes un poquito así y entonces pones el antebrazo aquí. Y que descanse tu mano sobre el hoyito. Bueno, es que tienes que tomar en cuenta que aprendí hace cuarenta años. Sí, poquito a poco. Vamos, poquito a poco. Y a ver, pon este dedo aquí. El cuarto, el tercero, el anular. Ese, ese. Y trata de tocar ese acuerdo. Oye, pero si en algún momento te desesperas, por favor, dímelo. No te sientas comprometido, de verdad. No, yo no he ganado por compromiso, Irene. ¿Seguro? Y si te estoy dando clases, ¿por qué me gusta? Porque también me divierte. Ok. Ay, perdón, perdón, perdón. Vamos a tomar muchas clases, por eso, ¿no? No, 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 nada más fue una, así como una. A ver, vamos a intentarlo otra vez, pero trata de relajarte un poquito. Entonces, ¿qué hago? A ver, pongo esta aquí. Sí, pero que la guitarra esté un poquito más para arriba. Esa. Esa, una cosa así. Entonces, te pego aquí y entonces esta misma que... Nada más esa, nada más esa, ¿cuál? Ah, eso no, eso es un do. Eso es un do. Eso es un do. Do, do. Muy bien, muy bien. Ni la luna lo puede explicar, cómo bailamos todo al compasio. Y si nos vamos a ver, no. Uh, yeah, yeah. El anillo es un costeo. ¿Y? El terreno es ideal, señor, porque el cártamo no requiere de mucha agua. Eso pensé. Más o menos cuántas semillas necesito. Se requiere de 10 a 12 kilos de cártamo por cada hectárea. ¿Me puedes hacer un presupuesto? Necesito checar si puedo asumir la inversión o tengo que pedir un préstamo. Claro que sí, señor. Le voy a echar un vistazo a todo el terreno. Gracias. Sí, señor. Me encanta, me encanta. Irón, felicidades, te va a ir súper bien. ¿No le quieres entrar conmigo? Ándale, me encantaría que así fuera, que siguiéramos trabajando juntos. Ahora que sé que el proyecto es viable, te puedo hacer la propuesta. Irene, no tienes ni idea de las ganas que me dan de seguir trabajando contigo, pero me preocupa cómo lo pueda tomar Dante, ¿sabes? Primero te vas tú, después me voy yo. ¿Y quién se va a hacer cargo de su fábrica? Mira, todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Yo sé que Dante le tiene a su lado y sé que le estás muy agradecido, pero Joaquín no te va a dejar en paz. Sí, lo sé, y menos si tú no estás en la fábrica, mi relación con él va a ser peor. Tengo que buscar la forma de que Dante no lo tome tan mal. Me parece bien. Este proyecto todavía va a tardar unas semanas en arrancar, así que te puedes quedar en la fábrica mientras Dante y Joaquín buscan quien nos sustituyan. Suena bien. Mira, a lo mejor soy muy idealista, pero me emociona muchísimo crear un nuevo producto al alcance de toda la gente. Bueno, pues ya somos dos. Gracias. Gracias por acompañarte, te quiero. Adiós a ti. Hola, ¿cómo estás? Adriana me mandó una invitación para la boda de tu sobrina Martina hace un par de días. Sí, me dijo que los iba a invitar. Me va a dar mucho gusto verlos en la casona. A mí también. Nos vemos en la boda. Un beso. Otro. Ya van dos fiestas que me pierdo en casa de Adriano. No te rías. Pero bueno, me tocan las mejores catas mañana. Y va a ir un montón de gente de la Ciudad de México. Es que es una lástima, porque esas fiestas se ponen buenísimas. Ya sé, caray. Ven. Voy. Ya. Gracias. Salud. Salud. Este es rico. ¿Y si vivimos juntos? ¿Y eso? Pues sí, es que ya tenemos un rato juntos, Fer. Y creo que podría ser buena idea que lo intentáramos. ¿No crees? Pues, ¿qué te parece si lo hacemos ahora que regrese de Hawái? ¿En serio? Ajá. ¿De verdad? Sí. Bueno, yo por mí lo haría mañana, pero... Pero va, ahora que regreses de tu viaje, me mudo contigo. Te voy a presentar a Fernando, es mi maestro de guitarra. Hola, Fernando. Hola. Hola, Irene. Te ves espectacular. Gracias. Te presento a Laura. Es la mamá de la novia. Muchísimo gusto, igualmente. ¿Cómo te estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Laura? Fer, ya casi saco la canción. Esto es muy aplicado. ¿Ah, sí? ¿Sí? No, no, a mí ni me veas. ¿Cómo? No, no he tenido tiempo de practicar. ¿Por qué? Oye, pues, me da muchísimo gusto verte tan emocionada con el proyecto, ¿eh? Muchas gracias. Lo voy a hacer oficial la semana que entra. Ah, qué bueno, a Viña le di las gracias por su propuesta. Pues, a ver, ¿cuándo me llevas a conocer las tierras de Navajón? Bueno, cuando quieras. La próxima vez que vaya te aviso. Va a ver todo muy bonito, lleno de flores anaranjadas, amarillas. Ay, qué maravilla. Qué bonito. Mira, ma, te presento a Katia, mi novia. Hola. Qué gusto conocerte. Adriana me ha platicado mucho de ti. Igualmente. Uy, qué bueno que tú seas serpesa, Katia, porque ya no quiero seguir gentilita en lo que ella es mi novia. ¿Qué? Mi novia, perdón, perdón, perdón. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Qué indiscreto eres. Perdón, pensé que tu mamá ya sabía. ¿Qué cosa? Mis papás no quieren a Adriano. Ay, gracias. Pues, sabes, la verdad es que siento mucho que por el incidente de tu tía, tu mamá piensa que todos somos iguales. No hay manera de hacerlo al cambiar de opinión. Pues, se debería dar la oportunidad de conocer a Adriano. El problema es que no se da el chance de hacerlo. Los prejuicios hacen mucho daño. Voy a pensar qué podemos hacer para que tu mamá no juzgue a justos por pecadores. Bueno, los dejo un momento. Voy a ver a Pilar. Nos vemos, amor. No tardan bien, amor. Ay, entonces... Oye, no, 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 no puedes decir nada. ¿Un tequila? ¿Un tequila, no? Laura y yo nos conocemos ya desde hace muchos años. Y no nos preocupamos mucho, pero sí como para estar enterados de todo lo que sucedió. Seguramente tú tienes la versión, obviamente, de tu hermano, ¿no? Pero el hecho de que estés apoyando a tu excuñada, eso es admirable de ti, hermano. Gracias. Mira, la apoyo porque conozco a mi gente. Y sé perfectamente bien de qué pie coge a cada uno. No, pues, eso habla excelentemente bien de ti. Gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oigan, ¿por qué no lo aprovechamos ya que Laura está aquí y mañana las invito a comer a Guaymas? ¿Qué les parece? Bueno, pues, encantada. ¿Qué opinas? Sí, claro. Claro, claro. Gracias. Perdón por interrumpirlos, pero es que venía a sacar a bailar a mi alumna. ¿Bailamos? Sí, claro. Ahorita nos vemos. Permiso. Dios mío. Vamos a bailar. Abel. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Te interesa irle? Bueno, ¿tú qué quieres? No. 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 Vamos a ver... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya? Sí... ¿Seguimos? Sí. Bueno... No sé, no sé. Oye, ¿no sabía que tu mamá y el coche se llevaban tan bien? Ah, sí, y más ahora que están tomando las clases de guitarra. Oye, y Tamara, ¿por qué no vienes? Ni idea. Muchísimas gracias. ¿Sabes cómo me divertí? Tiene muchísimo tiempo en la bailar. Sí, yo también. Bueno, a ver los pies, ¿eh? Sí, yo creo que a mí también. Irene, yo me despido, ¿sí? Nos vemos mañana para comer. Claro que sí, ¿dónde te vemos? No, 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 yo paso por ustedes. ¿En serio, seguro? Muchísimas gracias. Hasta luego. Al contrario. Gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Igual, con permiso. Parece que tienes un nuevo pretendiente. Ay, claro que no, es mi amigo. ¿De qué te sorprende si eres una mujer muy guapa? Es muy normal. Gracias. Ay, coach, coach, coach. ¿Qué crees? Estamos organizando el camaleón, el equipo de surf y así la próxima semana. ¿Qué es el camaleón? O un antro. Este, bueno, yo los dejo. Platíquen. Gracias. Nos vemos más. Nos vemos. Nos vemos. ¿Estás bien? Nos vemos tarde. Sí, gracias, igualmente. Chao. Si no, no vienes con Tamara, pensaría que quieres con mi mamá. ¿Te la creíste? ¡Era broma! Oye, por cierto, ¿qué pasó con Tamara? ¿Por qué no vino? Eh, es que está trabajando todavía a estas horas. Sí, sí, le salió trabajo y, este, de hecho, ya debe estar saliendo. Yo creo que ya me debería de ir. Lo único que sé es que mañana me va a doler todo. Pues si no paraste, bailaste toda la noche con Fernando y dejaste al pobre de Abel con ganas de bailar. Ay, ¿tú crees? Creo que no. Le gustas. Claro que le gustas. No, bueno, también Fernando cree que Abel quede conmigo, pero yo no le creo. Pues yo la verdad creo que sí harían una buena pareja. Piénsalo, Abel es bueno, trabajador, responsable y además es... Sí, ya, cuantos erogios. También sería un buen partido para ti, ¿no crees? No, lo conozco hace muchos años. No, para nada. Conmigo es como hermanito, ¿sabes? Pero contigo sí es diferente. La verdad... Salud. Salud. La verdad es que me cae muy bien, pero jamás me ha pasado por la mente verlo de otra manera. He oído eso muchas veces y esas cosas cambian. Sabes, también estuve saliendo con Ismael un tiempo, pero no, no, ojalá. Yo creo que va a ser muy difícil que me vuelva a enamorar. Ay, te entiendo. Pues sí, te entiendo, porque me pasa lo mismo. Pero está mal, no hay que cerrarse. A ver, ¿qué tal que te enamoras de Abel? ¿O de alguien más? No sé. Ay, salud. Salud. Pero ya no tengo. Pues sí, no te entiendes. ¿Quieres? No, pero te tengo un momento. Esperate. No sé, cuéntame más cosas, detalles, ya sabes. Estoy súper segura que todo el mundo va a hablar de esa boda, pero por meses. Pues no sé, ya te conté todo, no sé qué más quieras saber. No sé, ¿bailaste? Sí. ¿Con quién? Un rato en bola, luego un poco con Irene. ¿Bailaste con Irene? Un poco, sí, un rato. ¿En pareja? Sí. Bueno, ¿y a ti cómo te fue en la cata? Cuéntame. Bien. Bien, me fue bastante bien. Había muchísima gente súper intensa, la verdad. Pero, pero bien, dentro de lo que cabe. No sé tú, pero yo no dejo de pensar Y un minuto me logro desbocar De tus besos, tus abrazos De lo bien que él ha pasado Ay, Adriano me dijo anoche que va a pasar todo el día en la playa con su novia. Ay, está muy guapa, ¿eh? Sí, guapísima. ¿Quieres que hagamos algo hoy? Vamos a la playa, vamos al pueblo, a dar una vuelta, a tomar algo. No puedo, tengo que trabajar. Es domingo. Ya sé, pero tengo que trabajar. No tengo de otra. Tengo dos videoconferencias, tengo que levantar unos pedidos. Pero, ¿por qué no haces tú tus planes y nos vemos después a comer? ¿Pero con Abel? Bueno, entonces me iré a las tierras de Navajoa con Anselmo Y con alguien más que quede conocerlos. Ah, muy bien. Bueno, me voy a trabajar. Me puedo llevar el té, está buenísimo. Me faltan tus nuevecitos. Gracias, sí me hace falta. Bueno, te veo después. Sí. Hola, buenos días. Hoy voy a ir a las tierras de Navajoa. ¿Quieres venir? Si no, no vieras con Tamara, pensaría que quieres con mi mamá. Buenos días. Buen día. Muero de hambre. Me duele mi estomaguito. ¿Qué me vas a decir de desayunar? Si cocino yo te va a salir carísimo, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, pues te estoy pasando por adelantado. Oye, hoy tengo un grupo de San David. Y creo, no lo sé todavía, que voy a terminar prontito. Así que, ¿qué quieres? ¿Noche de series o de cine? ¿De series? Perfecto. Te voy a traer un vino que me acaba de llegar, que está increíble, te lo prometo. Te va a encantar. Oye. Dime, gracias. No, hombre, me encantaría ir a Argentina. Se ve increíble. Hay unos lugares. ¿No te gustaría mirar unos boletos para ir? Fer. Fer, te estoy hablando. Perdón, estaba pensando en otra cosa. ¿En quién o qué? En Ramiro. Espero que lo que platicamos ayer le haya servido de algo. Bueno, ¿puedes intentar concentrarte en mí, en tu novia y no estar pensando en tus niños? ¿Podría ser posible o no? Sí, claro. Perdón. Perdón, 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 perdón. Dame un besito. Lo siento. Bueno, ¿entonces qué? ¿Te gustaría ir a Argentina o no? ¿Puedo mirar yo los boletos? ¿Ok? Va. Muchas gracias por la invitación, pero no puedo. Voy a entrenar con los muchachos. Pásala bien. Oye, la verdad es que sí veo difícil poder salir de viaje antes de la competencia. Pero, ¿qué tal si hoy te acompaño a la cata? ¿En serio? ¿Y eso? No sé. ¿Se me atojó? ¡Guau! Bueno, digo, por mí, perfecto de que vayas. Pero, pues, la última vez que fuiste me dijiste que ya habías cumplido tu cuota de cata, así que ya nunca más ibas a ir. Pues, ¿ya ves cómo cambia uno? Ya sé, ya sé. No sería mucho más fácil que dijeras, mi amor, no me quiero separar nunca más de tu lado. Quiero estar todo el día contigo. Suena más romántico, ¿no? Mucho más romántico. ¿Entonces? No, ya, ahora en serio. Me gusta mucho que quieras estar conmigo. Me pasa igual. Y ya, ya. Ya me voy porque si no, no vamos a llegar. Y me alisto rápido, ¿eh? Y nos vamos. Ven. Sí, rápido. Bueno, ya iremos otro día. Disfruta las olas. Feliz domingo. No dejo de pensar. Gracias. Igualmente. Me logro despojar. De tus besos, tus abrazos. De lo bien que la pasamos. La otra vez. No sé tú. Pero yo. Buenos días. Hola. Justo estaba por mandarte una lista detallada de todo lo que se necesita para lo del centro infantil. Te veo muy contenta. Ay, sí. Estoy feliz de invertir mi tiempo en algo productivo. Oye, ¿Pilar está? Quería ver si quiere ir conmigo a Navajo. Y bueno, platicarle de mi propuesta. Como está celosa mi relación con Laura, tengo que apapacharla. Se fue al pueblo a buscar a Rodrigo. Pobre. Como que no se acostumbra a no tenerlo aquí, ¿verdad? No, no es eso. Es que algo le pasa a Rodrigo. Y ella está muy preocupada. De hecho, yo también lo estoy. No le dije que la acompañaba porque... Ayer Joaquín me hizo una escena de celos cuando supo que yo estaba averiguando qué tenía. Ay, Joaquín. Parece un hombre muy seguro de sí mismo, pero por lo visto contigo no lo es. Bueno, pues, después de ir a Navajo, ¿ah? Voy a loter a ver qué le pasa a Rodrigo. ¿Puedo ir contigo? Es que me gustaría conocer tus tierras y, bueno, también y ver qué tiene Rodrigo. Está bien. Pero vámonos de una vez. Sí. Además, contigo, Joaquín no tiene derecho a decirme nada. Ojalá. No sé. En el camino aprovecho a contarte todo lo del centro infantil. Muy bien. Vamos. ¿Listo? Con cuidado, ¿eh? Gracias. Señor Irene. Mire, señor Irene. Esta es la plata del cártamo en flor. ¡Qué belleza de flor! Se va a ver divino este lugar con el colorido de estas flores. No he podido ver el precio de la semilla de cártamo al mayoreo. Por eso no le he enviado el presupuesto. Bueno, te lo encargo mucho, por favor, porque necesito hacer números. Claro que sí. Yo creo que en un par de días se los mando, señorita. Gracias. Gracias. Pues creo que tomaste la decisión correcta. Yo también lo creo. Así como lo tuyo es bailar, lo mío es esto. La tierra, el cultivo, conocer las propiedades de las plantas, sus usos. Ay, ya que me lo recordaste, no sabes cómo extraño bailar. Me lo imagino. ¿Y hasta cuándo vas a estar con el bastón? Yo creo que ya un par de días. La verdad es que me he recuperado muy bien, pero eso sí, bailar todavía me falta. Me lo imagino. Les traje estas plantitas de menta. Las sembré en otro huerto y me sobraron algunas. Ay, muchísimas gracias. Ya salí regalada. Muchas gracias. Ay, me fascina cómo huele. Sí. ¿Tendrás otra que me puedas vender? No, claro que sí, señor, pero por ser para usted se la regalo. No, 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 es que no es para mí. Es para nuestro profesor de guitarra que le encanta el té de menta. Así que le quiero regalar una. Le va a encantar. Sí. Sí. No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir, con la noche que me diste, el momento que con besos construiste. No sé tú, no sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. Mi amor, no te dejo de pensar con la gente, mis amigos, en las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. ¿Y qué hiciste? Me tomé el té, pero tenía ganas de besarlo. Estábamos los dos solos en la cocina. Ay, amiga. No sé qué voy a hacer, Sara. Ay, no sé cómo. No sé. Pero yo no dejo de pensar. Un minuto me lo voy a desplazar. De tus besos, tus abrazos, bien que la pasamos la otra vez.